Vamos a hacer esta canción De las viejas también Espero que la canten con nosotros Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madrugada donde quiera Ay, 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 ese corazón Se descunda de paciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser mi pez Para tocar mi nariz de tu pecera Y hacer mi urbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en verano Morado en ti Tu pez Para bordar, decorarles tu cintura Y hacer cincuentes de amor Por donde quiera Saciar esta locura Morado en ti Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te hudas de amor Por donde quiera A enseñar la brute y de tu corazón No te hudas de amor por donde quiera Señor Napoleón Pasar la noche en mi vida, no hable en ti Para abordar, decorar de tu cintura Y hacer siluetas de amor por la luna Saciaré esta locura, no hable en ti Una noche para unirnos hasta el fin Darme la cara, beso a beso Y vivir, por siempre voy a dormir Quisiera hacer un beso para tocar mi felices Y hacer tu casera, y hacer un lugar de amor por la luna Pasar la noche en mi vida, no hable en ti Para abordar, decorar de tu cintura Y hacer siluetas de amor por la luna Saciaré esta locura, no hable en ti Y hacer un lugar de nariz en mi vida, no hable en ti Y hacer siluetas de amor por la luna Oh 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 oh